Bruno, mmm... Decirle. Decirle, Bruno, mmm... A ver, ¿cómo le saca la lengua a Bruno? Pero la lengua no la sacas. ¿Qué estoy comiendo? A ver, decíle a Bruno, mmm... Laura. A ver, Bruno, vos no la mires, no la mires. Decirle a Bruno. Bruno, mmm... Decirle. Laura, despierta, despierta. Sácale la lengua, Bruno, a ver. Ya, 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 ya. Diría, ¿cuántos años tenés? Tres. Uh, muy bien. ¿Cómo hace el perro? Chao. ¿Cómo? ¿Cómo hace? ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Chao! Decime chao. Decime chao, que corto. Apago.